Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. se estrena con podio en 2024 y como él dice aquí aguantea un Red Bull bueno, primer podio con sabor español en esta nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. supera al monegasco Charles Leclerc y se transforma en el coche de oscura y Ferrari más veloz en Sakhir y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos menudo estreno para el español Carlos Sainz Jr. el piloto madrileño, piloto oficial de oscura y Ferrari se cuelga la medalla de bronce luego de la primera competencia del año en el circuito internacional de Sakhir y así es, pudo ser más rápido que el monegasco Charles Leclerc y superó diversos monoplazas en la pista hasta el punto de amenazar al segundo coche de Red Bull Racing y bueno, es el primer mensaje a los dirigentes de la marca domicilada Maranello que decidieron prescindir de él para la temporada 1025 y bueno, porque que la monotonía de Max Verstappen eclipsa el gran resultado de Carlos el piloto madrileño volvió a demostrar su gran capacidad para gestionar las competencias pura inteligencia traducida, maniobras precisas, contancia y un podio que sabe bastante bien para empezar esta temporada bueno, el champán vuelve a ser saboreado por un integrante de la familia Sainz dos meses después bueno, como sabemos el corredor madrileño partió en el cuarto lugar y sus primeros metros no fueron sencillos pero después se transformó en un vehículo programado para no cometer errores y bueno, la salida no fue ideal pero gestioné bien las gomas mantuve mi ritmo adelante a dos o tres coches para llegar al podio y pude aguantar al Red Bull que fue una sorpresa, sigue sin ser suficiente, no es donde queremos estar pero es un buen paso adelante comparado con el año pasado y es un comienzo sólido eso comentó en la ceremonia previa al podio y bueno Sainz motivó sus palabras a Scudia Ferrari pese a ser su último año con el conjunto italiano y bueno, teníamos un plan claro de ir con blando y dos duros nos sentimos más cómodos que el duro porque degradaba menos y se calentaba menos fue un neumático difícil de calentar con el que era sencillo bloquear la rueda delantera pero una vez que funcionaron pude empujar en Red Bull habéis visto diferentes estrategias pero esto también es la belleza de la F1 eso añadió el piloto a 29 años de edad y bueno la Fórmula 1 empezó de manera oficial, no se detendrá hasta diciembre dentro de 7 días en Jeddah, Scudia Ferrari intentará cerrar la ventaja asombrosa que mostró Max Verstappen con su nuevo monoplaza RB20 sin embargo Carlos Sainz es consciente de que sus oponentes van a volver a presentar un desafío importante y bueno, veremos, es el primer circuito diferente al que vamos con los coches 1024 será una sorpresa para todos ver dónde estamos pronóstico que Red Bull y McLaren serán competitivos ya que fueron muy buenos en curvas rápidas el año pasado pero nuestro coche también ha mejorado así que ojalá seamos también fuertes eso aseguró para concluir y bueno, y para terminar este video quiero responder esta encuesta de esta página web Carandrever España que dice así Carlos Sainz repetirá el podio en Arabia Saudí bueno, yo creo que sí y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao